¿Qué es el discurso antidominicano de las autoridades del vecino país y de una gran parte de la población que lo amplifica porque le hace caso? Y otra cosa es la realidad del vecino que tiene incertidumbre en torno a qué va a comer al día siguiente. Nadie que se coma dos huevos fritos o zancochao va a cambiarlo por arepas de arena, como ya hemos visto en videos que se consume en el vecino país. ¿A qué viene esto? Señores, el gobierno del vecino país insiste en mantener la frontera cerrada. A pesar de las fotos y las filmicas que nos llegan de aquel lado en donde se ven a los vecinos con mucha felicidad de algarabía, al saber que ya podrán vender en la frontera y también comprar. Porque la realidad es que los vecinos no solo compran, también venden. Y ese dinero, como usted sabrá, es necesario. O sea, de aquel lado, dinero y productos. De este lado, vender y comprar dos o tres cositas que nada más en ese país. Entonces, la realidad es que gran parte del pueblo de Haití quiere que esa frontera se abra y esté operando. Pero las autoridades que están haciendo negocio con eso. ¿Y en qué sentido? ¿Ustedes creen que eso que está planteando Haití de abrirse a otros mercados es una interacción de comercio que se va a dar de manera lineal? Me explico. Fulano, habría aquí. Tráeme a Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, que vengan. Señores, eso no cae así linealmente. Ese tipo de relaciones comerciales se dan cuando se tiende un puente humano en el cual se lucran de partes y partes. Me explico. Bueno, dos o tres empresas en México que contactan a un grupito importador en Haití, que a su vez tiene conexión con el gobierno, que le va a garantizar que eso va a entrar sin problema. Y ahí ya de lo que se vende a la comisión, todo el mundo se lucra. Pero naturalmente, para que se dé eso, tiene que desplazarse a un grupo empresarial. ¿De dónde? Oh, de República Dominicana. O sea, que eso no es decir que como de que wow, miren, abrimos la frontera, ya Haití está negociando en otro país. Es mentira. No funciona así. No es así. Los mismos puentes de lobby que existen entre los empresarios dominicanos que se benefician en Haití con Manuel Estrella a la cabeza tienen que darse en otros países. Digo, vamos a decir las cosas ya como son. En su momento, no sé ahora, no sé este segundo, pero bueno, aquí había tres empresarios que se beneficiaban del negocio con Haití. Manuel Estrella, Félix Bautista y José Ramón Brea, el intelectual y empresario dominicano. Hacían los tres grandes negocios en Haití. Y qué bueno. No sé si hoy día esa triada se mantiene. Sabemos de la ruptura del senador de San Juan con el próspero y fajador empresario de Santiago. Lo de fajador no es el caso. Es en serio. Entonces, señores, miren, ahí está el problema listo y servido para nosotros resolver este asunto. Porque es Clau Yosef uno de los principales, si no el principal difusor de o amplificador del discurso antidominicano. Discurso que se le cae cuando usted ve a los propios haitianos clamando porque se abra esa frontera, porque ellos requieren y demandan los productos que se hacen en este lado. Pero también hay pequeños empresarios haitianos, aunque no sean muchos, que se benefician de ese mercado binacional. Pero su gobierno, hablando de actitudes irascibles, bueno, pues ahí tenemos una actitud totalmente irascible y que raya lo inhumano. Porque ese gobierno que ha decidido mantener su postura unilateral, porque si tú me dices a mí que en este caso el presidente Luis Abinader se aceleró y que actuó desproporcionadamente, pero ok, te puedo comprar eso, te doy la razón. Pero cuando él da hacia atrás y da su brazo a torcer, entonces cómo es posible que digan, no, ahora soy yo el que no va a abrir. Pero hay tu gente, inhumano, y todos esos nacionales del vecino país que no están con la cantaleta de quemar huevo, que no están con la cantaleta de traer un camión lleno de blo, que no están con la cantaleta de prestarse a que se... Ah, porque esa es otra cosa. Nadie sabe ahora quién quemó la frontera, nadie sabe quién prendió un poco la frontera, pero los vecinos, o muchos de ellos, no están de acuerdo con el queme de la frontera. Pongan atención a eso. Pero ¿y por qué los vecinos tienen que decir, no estamos de acuerdo con el fuego en la frontera? La declaración, no estamos de acuerdo con el fuego en la frontera, lo único que hace es aludir implícitamente a que ellos entienden que fue gente de aquel lado que hizo eso, y por eso ellos dicen, no estamos de acuerdo con lo que hicieron nuestros compañeros. Si no hubiesen dicho, no estamos de acuerdo con lo que Dominicana hizo, pero no, ellos dicen, no estamos de acuerdo con el cierre de la frontera. No es que se estén incriminando, no, están diciendo, fue de este lado que vino el fuego. Entonces, ¿aún estamos investigando eso? Bueno, vamos a ver, o investigando o buscando las pruebas que comprometan a gente de aquel lado. Miren, a ver, pónganse claro con eso. Entonces, señores, a Ariel Henry, que hay que meterlo en el saco ahora, y a Claude Joseph se le cae su discurso antidominicano. No es verdad que su gente, no es verdad que los ciudadanos de ese país estén deseando que la frontera se mantenga cerrada de manera definitiva. Esa gente quiere también los productos que se confeccionan en República Dominicana. Esa es la realidad, y por lo visto, son los más. Yo no sabría decir cuántos de cada 10 vecinos son pro y están en contra, pero la impresión que tengo después de ver esos videos es que son más los vecinos que quieren su huevo, su leche, su pollo, etc., de República Dominicana, y que no caen en el gancho, oigan esto, que no caen en el gancho de ponerse a esperar que vengan de otros países. Entonces, porque la cercanía, es decir, la ventaja fronteriza, no la puede sustituir ningún otro país en el mundo. Llegan en menos tiempo los alimentos, llegan en mejor condición porque llegan más frescos, porque es mucho menor el tiempo, ¿no? Ah, mira, de Santiago a Pedernales, de Santiago a Dajabón. Bueno, el tiempo es menor porque se está ahí mismo, se está ahí mismo, a dos o tres kilómetros. Pero Venezuela, México, Costa Rica, hay la cosa diferente, muy distinta. Señores, no todos de aquel lado están en contra de República Dominicana. No todos de aquel lado quieren quemar los productos. Hay muchos, muchos vecinos que quieren comer lo que se hace acá. Eso es una galleta sin mano al discurso antidominicano enarbolado por este personaje de nombre Claude Joseph y aquellos que se presten de psicofantes a hacerle coro. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1 mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la caja de cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.